En la Angelópolis todos lo han visto, pero pocos conocen su historia. El enmascarado de la franja es un personaje, un luchador, que aparece cada 15 días rondando por el Estadio Cuauhtémoc para alentar. Pero no solo al equipo, porque hoy en día irle al Puebla es más un acto de fe que de razón. Él apoya a todos los que se le ponen enfrente, que no son pocos. Es algo bien bonito. Siempre lo he dicho, siempre, siempre, siempre. Que un niño me regale su sonrisa, que un niño me admire, dejarle la capa, me diga, me mire y me mire y me mire y diga, no sé, es bien padre. Sin embargo, no todo es color azul. Mascarita está enfermo. Soy prediabético por mi mamá, mi abuelita, todos. Todos diabéticos. Y entonces todo cambia. Cantar, sudar sin poder tomar agua bajo el sol de mediodía, saltar, desgañitarse y cargar las decenas de niños que le son acercados para una fotografía, se vuelve un acto de heroísmo. Cada domingo de partido, este humano se transforma en superhéroe, se monta en su motocicleta, sale de su refugio en Cholula y comienza su misión, desembrar sonrisas y recuperar la fe en un equipo que no siempre la fomenta. Sin los patrocinios suficientes, Puebla solo aspira a salvarse del descenso. En el duelo frente a León, la ciudad se dio cuenta de que podría perder por tercera vez la categoría, y por eso volvió a acopar el Cuauhtémoc, para tomar la misma responsabilidad que el enmascarado y despertarlo. 1-1 fue el resultado final que de algo le sirve a los camoteros en su lucha por salvarse. Y ya con una mejor actitud de los de Romano en la cancha, el enmascarado puede entonces preocuparse por resolver otros asuntos importantes. En mí, en mí he cambiado mucho, gracias a este personaje tengo un trabajo, gracias a este personaje tengo muchísimos amigos. Con la confianza de que los muchos años que felizmente le queden alentando, será un club de primera. Si lo he pensado, ¿vió esta pregunta que me estás haciendo? Si lo he pensado. Mucho, mucho así de que, ¿cuánto tiempo me quedará por apoyarte? Y que me ponga a chillar o a mentarte la madre, pues no. Héctor Vanda y Bruno Valencia, Univisión Deportes.